Ok y ahora nos vamos a ir con este de pastel sky que si ven el empaque es bastante lindo, es precioso empieza así con este color azul moradito y se va degradando hasta llegar a rosado es un paquete bastante femenino, delicado, muy juvenil, es precioso miren como es el de la crema, el de la crema creo que me gustó más se ve como que más de mejor calidad, se ve el de la crema igual tienes los mismos colores y el mismo degradado de azul a rosadito y me lo voy a aplicar por acá, lo dejamos secar un poco mientras les voy diciendo las notas que tiene dice que tiene nubes de berries, azúcar rosada y coco el aroma si se siente, me lo coloqué acá y ya se está sintiendo vamos a esperar que se seque un poco se siente divino, aroma demasiado rico, así como provoca como comérselo y de entrada se les siente un poco este aroma frutadito de las berries pero sin embargo el más predominante es el aroma a vainilla como dulce, vainilla y coco al final en el secado es un aroma bonito, es un aroma sutil, no es invasivo, no es tipo el strawberry pumpkin que saben que ese es como que una bomba dulce, una bomba de pastel este no, este es un poco más bajado de tono, es un aroma gourmand pero mucho más bajito no se siente tanto este aroma como de pastel, como se siente el strawberry, no o como se siente también el coconut cream pie, no, este es un poco bastante más bajo este, lo usaría fácilmente con el gel de ducha y la crema incluso me gustaría tenerlo así toda la colección está bastante, bastante delicioso yo creo que entre el amount of cloud y este, wow, no sé o sea, creo que sería una difícil, difícil de elegir entre alguno de estos dos porque está bastante, bastante rico, sin embargo el amount es un poco más suave, más sutil está bastante delicioso, este los tengo así en splash y en crema pero este, este, este splash tiene, este aroma tiene un plus que es que según los, según TikTok y según internet él es un dupe del perfume de Ariana Grande Thank You Next es este que tenemos por acá, hace poco me lo regalaron y quiero que los probemos juntos a ver si de verdad este es un dupe de este de Ariana Grande primero vamos a sacarlo para que lo veamos el empaque es precioso miren como es la botella se saca así este tiene un diseño bastante, bastante lindo miren como es y mientras tanto me lo voy a ir aplicando de este lado para que se vaya secando y les voy contando este, que notas tiene este, este perfume ok, este de Ariana Grande, sus notas son frambuesa, coco, rosa, macarons dulces con almizcle esas son las notas que tiene este aroma de Ariana Grande algunas son similares al pastel Sky sin embargo no son exactamente las mismas ya que este tiene, este tiene esta nota de macarons mientras este no, sin embargo ambos tienen frambuesa, tienen coco, tienen almizcle tienen una nota, un cierto, un cierto toque de rosa cierto toque floral pero este tiene esta nota de macarons diferenciadora y en cuanto al olor vamos a probar vamos a poner por acá ok, este por supuesto se le siente mucho más el perfume se siente más la diferencia entre un bolimis y un perfume es mucho más perfumada, más fuerte es más, esa se proyecta muchísimo más este se siente más el olor a coco bastante, bastante más como que esa mezcla entre coco y vainilla mientras que este, este toque que tiene de perfume es como que el más, este es lo que más prevalece sin embargo fácilmente se pueden usar los dos claro que sí, se pueden usar podrías usar este de base y tener el pastel sky como para reaplicar o usarlo como este, como la crema o en el gel de ducha y luego utilizar el perfume este ya al momento de salir sí, definitivamente a este se le siente mucho más este, el toque gourmand el toque de coco, de vainilla se le siente mucho más este, como de pastel mientras que este sí se siente que es más delicado más, este, más lo que es un perfume como tal ambos están divinos fácilmente se pueden usar los dos definitivamente se pueden usar los dos puedes usar los dos puedes usar este como un dupe como un apoyo como te digo, usando toda la línea del cuidado corporal del cuidado de la crema del este de ducha y este, el splash para llevártelo para reaplicar y colocarte este, el, el perfume de Ariana definitivamente vas a hacer una bomba este, dulce te van a, se va a sentir el aroma se va a sentir tu presencia va a ser como una bomba dulce rosada de vainilla y coco este, este, va a ser tu proyección se siente bastante quiero, 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 quiero probarlo juntos quiero, este, necesito probarlo juntos este, o sea, salir y, y, y ocupar toda la línea y salir a ver qué tal me va pero están deliciosos los dos provocan comérselos son aromas muy bonitos y muy, sobre todo, son aromas muy juveniles muy, muy, muy juveniles porque también al de Ariana se le siente un poquito más este toque de rosa este toque, este que le da un toque floral que le da este la rosa pero ambos son dulces, afrutados, avainillados estilo, estilo gourmand juveniles entonces, en definitiva este sí es un dupe está, podemos comprobar que este sí es un dupe de este perfume y que ambos pueden hacer legering ambos pueden usarse juntos y vas a ser definitivamente una bomba dulce andante y te van a preguntar qué es lo que estás utilizando me encantaron estos dos estas dos aromas definitivamente van a ser uno de mis, van a ser mis favoritas en mi colección este, tengo que ocupar este comprar otro de este para tenerlo de repuesto porque no sé qué tanto dure aquí a Chile al momento en que estoy grabando este vídeo todavía no ha llegado no sabemos ni siquiera si lo van a traer entonces, este ojalá que sí ojalá que lo traiga y que dure bastante la colección este mientras tanto tengo este que traje de Estados Unidos pero tengo que buscar otro porque definitivamente me lo voy a acabar muy rápido y bueno mi perfumito que también me lo regalaron hace poco este súper delicioso de Ariana quiero comprar el Cloud a ver qué tal es primero probarlo y comprarlo a ver qué tal es y si le conseguimos un dupe también entre los aromas de este Bat & Body dicen que el Amando Cloud este puede ser un dupe de este pero no lo sé tengo que probarlo este si lo llego a conseguir si lo llego a comprar pues se los mostraré por acá pero definitivamente estos dos sí se la llevan muy bien juntos esto sería todo por este vídeo espero que les haya gustado comentenme si ya han probado estos dos si les gusta este tipo de aromas así este como que tan juveniles tan dulcecitos tan gourmand este para mí son mis aromas favoritos son los que más me gustan soy poco de usar perfume me gustan más los Splash por eso pero este como era bastante juvenil por eso fue que lo que lo pedí comentenme que si les gustó recuerden suscribirse darle like y compartirlo y nos vemos en un próximo vídeo chao chao ¡Gracias!